Vecinos de Telchac se manifiestan de nueva cuenta a las puertas de su Palacio Municipal para exigir al alcalde tomar cartas en el asunto por la delincuencia e inseguridad en la que viven por causa de un sujeto al que conocen como El Polo. Lo que ha hecho de la vida de Telchac, que era un pueblo tranquilo, ha hecho un caos. El pueblo vive una psicosis. No hay personas, mira, aquí está, pregúntale quién vive tranquilo en su casa. Nadie. Roba hoy, roba mañana, roba pasado. Aseguran que a pesar de haber realizado marchas en contra de esta persona, aún continúa sin vergüenza robando por el pueblo. Anoche estaba allá por mi rumbo robando. La pobre señora muerta de miedo allá, no salió, su marido quería salir. Le digo, no salgas. Están acostados temblando. ¿A cuenta de qué? Por un individuo, uno, el famoso Polo. Los ciudadanos no habían tenido respuesta de su alcalde, por lo que de nuevo fueron a pedirle apoyo. Y por fin, éste salió a dar la cara. Pues en días pasados fue asesinado un sujeto. Y temen que Polo sea el responsable. Pues la gente, si usted le pregunta a la gente que está acá, ¿qué piensan? ¿Quién piensa que mató al señor ese? Vote a obtener la misma respuesta. Esperan que las autoridades correspondientes lleven la situación en favor del pueblo y detengan a este sujeto, pues aseguran que ya no viven tranquilos ni fuera ni dentro de su hogar. Con imágenes de Iván Domínguez, Carely Manzanero, Telemar Noticias.